¡Partida! ¡Ochenta y cuatro centésimas! Swan Fonson queda a dos largos en el segundo. En el tercero Master Shot en lucha con el ejemplar Strength Galileo a cuatro largos. Mientras tanto en el quinto lugar está avanzando por la parte interior Bumblebee. Después corre Super Miguel que empieza a atropellar y en el último lugar Tower Star sigue dominando la competencia. El de la Sierra con dos y medio. Swan Fonson en el segundo ataca con fuerza Strength Galileo y se va contra el puntero en los 500 metros finales. El de la Sierra adelante y dejó cuarenta y seis segundos con ochenta y seis centésimas. Entran ya al derecho el de la Sierra dominando. Insiste por fuera Strength Galileo y por dentro vuelve Swan Fonson pegado el riel en los 300 metros finales. Swan Fonson por la parte interior con Strength Galileo. Están decidiendo el clásico Antonio José de Sucre. Ya domina Swan Fonson por la parte interior. Strength Galileo para el segundo. Adelante Swan Fonson. El de Nara Sudama se va con tres largos y se gana el clásico Antonio José de Sucre. Segundo Super Miguel. Tercero Master Shot. Cuarto Strength Galileo. En el quinto Bumblebee después el de la Sierra último Tower Star.